La esencia, ese compromiso que tengo con vosotros y que también tienen muchos aficionados. Pero primero, ¿qué es la esencia? Por ejemplo, la esencia de una obra de arte podría ser la emoción que os transmite o la esencia de una persona podría ser esa personalidad única que nos difiere a cada uno. Os he puesto un ejemplo, ahora os pongo otro. La esencia de una rosa. Pues la esencia de una rosa podría ser su fragancia o su belleza. Es una forma de volar los palomos donde prima por encima de todo dos cosas. Una, la convivencia entre los aficionados y dos, la forma de volar los palomos, no la que se hace ahora. ¿Qué ocurre? Pues que aquí hay menos robos, hay menos envidias, hay más armonía y el aficionado se divierte. Es la percepción que yo tengo y que tienen muchísimos aficionados. Os voy a poner un reportaje para que veáis el último concurso que celebró en la localidad de Jalón, en Jalón, que os va a encantar, con patrocinadores, con un ambientazo tremendo, unas palomas que daba gusto verlas. Tengo muchas imágenes, lo vais a ver, no son con la calidad que nos gustaría a todos, pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer más cosas. En la esencia, se sueltan los palomos desde el cajón. En la esencia, los palomos se les enseña a cazar, a cazar la paloma. Lo he explicado muchas veces, que es cazar, muchísimas veces lo he explicado. No van al montón, se les enseña la paloma. Los palomos no lo pintan, tienen que ir a la pluma. O sea, son muchas cosas que hemos contado ya en el canal y es una percepción, una forma de ver la colombicultura. ¿Es más fácil practicar la esencia que la otra modalidad, la que hay ahora, la que, bajo mi punto de vista, ha involucionado? Sí, es mucho más fácil. Porque, lo he dicho siempre, un juvenil es imposible, imposible. Que pueda un chico con 14 años, ¿qué hace? Pues tiene su palomo, lo suelta, con 12, con 13, como se empieza, si no tiene antecedentes familiares, ni tiene un tío, ni tiene un primo, ni tiene un sobrino, ni tiene un padre, ni tiene un abuelo, pues tiene en su casa su cajoncito, le abre, se va al colegio, sigue estudiando, va a ver la suelta y luego el respeto al palomo. Eso es para mí, es vital. Bueno, pues nada más, que se hace muy largo esto, no quiero extenderme mucho. Os dejo con las imágenes y espero que os guste este reportaje. Y lo más importante, pienso yo, para salvaguardar vuestra esencia y vuestro sentimiento, sinceramente, no le deis cabida a todo el mundo porque si no, se acabará la esencia. Un abrazo, seguid por ese camino, que gracias a vosotros no se perderá. Un abrazo, seguid por ese camino. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.